Ahora Vamos a tener un funcionamiento que es equivalente al horario del funcionamiento de metro, tanto los días de semana como los fines de semana. Es un equipo conformado por seis personas que fueron capacitadas tanto por la PDI como por el equipo técnico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Tenemos más de 5.000 cámaras, incluyendo las cámaras al interior de los trenes. Por lo tanto, estamos dando un paso importante para mejorar los estándares de calidad de servicio y de seguridad que perciben nuestros pasajeros. Por lo tanto, tenemos muchas razones para estar motivados. Recordemos que esto permite mejorar el funcionamiento de nuestro personal dentro de las estaciones, dentro de los andenes y en el mismo centro de operaciones. Y en estos momentos invitamos a las autoridades, a las ministras, a acercarnos a los puntos de funcionamiento para conversar con los equipos a cargo de este call center. Es un call center, el 1488, que está habilitado aquí en el centro, el oficio corporativo de metro. Vamos a conversar también un poquito con la ministra de la Mujer y Equidad de Género con esta tecnología que está dispuesto también de los pasajeros. 3 millones de personas transportan al metro de Santiago y 8 de cada 10 mujeres dicen sentirse acosadas en el transporte público, por lo cual tener mecanismos de denuncia, poder respaldarlo detrás de las cámaras de seguridad, sin duda, es importante para que alentar a las personas que sufren este tipo de situaciones a denunciarlas, que vean también sanciones efectivas. La ley de acoso sexual contra el acoso sexual va a ser publicada en las próximas semanas, esperamos que sus respectivos controles duren poco. Hay tres conductas que están incorporadas en esa nueva ley. La primera es la captación y la difusión de imágenes, que es una situación que muchas veces reportan las pasajeras del metro. Va a estar penada la captación y la difusión de imágenes de los genitales o de otras partes del cuerpo con, por supuesto, una connotación sexual. En segundo lugar, lo que se llama el abuso sexual por sorpresa, que es una persona que va caminando, una mujer que va caminando y repentinamente se la balanza a alguien también con el objeto de tener una acción de connotación sexual. Y la tercera conducta es el acoso sexual propiamente tal, que puede tener, son expresiones de connotación sexual que puede tener distintas maneras de expresarse. Verbalmente, por ejemplo, o a través de tocaciones o de persecución o a través de exhibicionismo o de cualquier situación que tenga, verdad, por objeto expresarse sexualmente sin el consentimiento de la otra persona. Y evidentemente que mientras más irrefutable, de mejor calidad la prueba, mucho mejor probar, mucho mejor, verdad, probar ante un tribunal una conducta. Y les quiero decir que las penas no son pocas. En el caso de acoso sexual, en las situaciones más graves, puede llegar incluso hasta cinco años de cárcel. Tiene penas de multa y tiene penas también de privación de libertad. Así que eso quiere decir que los legisladores, que el Congreso, que la ley, verdad, está considerando el acoso sexual como una conducta absolutamente indebida y amenazante contra la seguridad de una persona. Y muy especialmente de las niñas y las mujeres, digo, el acoso va a ser para todos, la protección para todos, pero son las niñas y las mujeres las más expuestas. Ministra, ¿cómo se va a cumplir la ley finalmente? Porque hasta el minuto tenemos leyes que han sido bastante nefastas en materia de protección a la mujer. Se lo digo por tobilleras que no funcionan, medidas de protección, medidas cautelares que no funcionan. De parte de Carabineros, sin ir más lejos, durante el fin de semana una persona violó la orden de alejamiento y se acercó a una de las mujeres que estaba siendo víctima de una situación de acoso. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se va a cumplir finalmente la ley en esta materia y lo otro? ¿Finalmente las mujeres van a tener que andar con un teléfono celular todo el día para poder tener el medio de prueba necesario para poder denunciar? Nosotros podemos tener las leyes más modernas, las policías más modernas, todas las tobillanas del mundo, pero si nosotros no hacemos un cambio cultural como país y como sociedad, la verdad es que siempre la intención de amenazar a una mujer, de violentarse a una mujer va a ir dos pasos adelante. Y eso es bien importante considerarlo. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo hoy día en el metro es también... Bien, dejamos hasta ahí las declaraciones de la Ministra de la Mujer y Género, Isabel Plá, con este fono de denuncia. El 1488, disponible entonces en toda la red de metro para que las mujeres o las personas que sientan algún grado de acoso al interior del tren subterráneo puedan denunciar y contar con los mecanismos necesarios para métodos de prueba para poder finalmente perseguir la responsabilidad penal de quien está incurriendo en este tipo de delitos. Muy bien, gracias Dani Linares, ahí con este fono de denuncia en el metro contra el acoso. 7 con 36 minutos, vamos a una breve pausa y regresamos.